¿Cuándo volvió eso? No sé si el nombre del sector por donde iba ¿Y que estás en el futuro? Sí ¿Y se dispararon? Sí ¿Cuándo te hiciste? Me di en un espiegue que iba manejando metiendo galletas ¿No pudiste ver en la cara a ellos? Sí ¿Lo ves o no conoces? Sí ¿Y a qué te doy? Yo trabajo en el ayuntamiento ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve? ¿La policía? ¿La fiscalía? ¿La justicia? No, que se haga justicia Lo que traten de hallarlo Para que se resuelva lo que tenga que resolver ¿Cuándo volvió eso? ¿Fradio? 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 ¿Fradio?